Se impone la senadora aquí en Pilar, increíble. Vamos a charlar con... a ver si quiere hablar. Maestro, te agarré... ¿Cómo no? ¿Por qué no? ¿Cómo es tu nombre? Juan. ¿Qué hace Juan? ¿Me va a sentar? ¿Cómo me va a decir que no? Juan, me vengo de Capital, mirá el viaje que me hice. Che, Juan, tres años de gobierno de Macri, ¿cómo lo estás viviendo? Muy mal, muy mal. ¿Crees que iba a ser así de intenso en sus políticas de ajuste, Macri? Sí. ¿Lo votaste? No. Con el gobierno anterior, ¿cómo veías el país y cómo estabas vos en lo personal? El día y la noche, con respecto a ahora. El día y la noche. O sea que estabas mejor antes que ahora. Totalmente. Totalmente. Si tuviese la posibilidad de tener al presidente enfrente, ¿qué le dirías? ¿Que te salga? No, la verdad que... preferiría no decirle nada. Preferiría no decirle nada. La indiferencia no mata. Sí, sí, porque si le tendría que decir algo, sería desubicado. Sería desubicado. Sí. Juan, te voy a poner en un escenario. Este año hay elecciones. Sí. Vamos a suponer que son mañana. Sí. Y que no gana nadie en primera vuelta y que hay balotage, como en el 2015. Sí. Entrás al cuarto oscuro y encontrás la boleta de Mauricio y la boleta de Cristina. ¿Cuál agarrás? No, la de Cristina. La de Cristina. Sí, 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 totalmente. La de Cristina Fernández de Quille. Totalmente. No, lo feliz que me haces. No, es que sería todo un poquito más feliz, me parece. Yo creo que sí. Sí, sí, sin duda. Lo que pasa es que acá en Pilar ganó Macri en el 15 y en el 17. Macri ganó en muchísimos lados, pero nunca lo entendí por qué. La verdad que es inaudito de cómo la gente pudo dejarse convencer por los medios. Por los medios. Sí, eso no lo entiendo. Bueno, así estamos también, ¿no? Claro. ¿Vuelve a Cristina? Tengo más que fe ganas. 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 Somos vos. Juan, gracias. No, gracias a vos. Gracias, loco. Nos vemos. Bueno, se impone rotundamente ya a esta altura, pero seguimos charlando. Donde estamos en Pilar, distrito. A ver si la señora quiere hablar porque no me quiere hablar ninguna mujer.